Muy buenas, aquí el vídeo resumen o para repaso de la primera clase de sonido para músicos Bueno, en esta clase lo que hicimos fue presentar un poco el curso y bueno, hacer una primera toma de contacto con el Reaper, ponerlo en español y bueno, enseñar un poco cómo funciona la página web y tal que es un recurso que sería guay ir usando a lo largo del curso Para empezar lo que haremos será poner esto en español para que lo entendamos todos Es tan fácil como descargarse el archivillo de traducción Ya os pasé la dirección donde poder hacerlo y bueno, teníais que mandarle un mail y el tío os lo manda y tal En el propio vídeo creo que incluso os explica cómo instalarlo pero bueno, como lo decimos en clase, pues lo haremos aquí también Yo tengo, a ver, lo primero que habría que hacer es, abrimos en una ventanita las carpetas del Reaper Esto está aquí, en opciones, show Reaper Resources Path in Explorer Finder y sale aquí toda la movida esta que son las carpetas que usa el Reaper cuando se arranca pues mira estas carpetas de aquí y bueno, están los grupos de batería los, bueno, templates que son presets sí, o presets o plantillas de pistas y de proyectos y toda la movida esta bueno, es un sitio donde poder guardar las cosillas en definitiva los temas del Reaper para que se vea distinto o para que se vea como nosotros queramos y toda la movida y aquí tenemos una carpeta que pone Lank Pack aquí es donde tenemos que poner el pack de lenguaje de traducción yo en realidad lo tengo ya descargado por aquí entonces le doy a copiar tiquití, me vuelvo a ir donde estaba Lank Pack pegar y listo en realidad ya está todo listo podemos cerrarlo y ahora solo tenemos que reiniciar otra vez el Reaper y bueno, de hecho mira, como yo ya lo había puesto anteriormente en español no me sale ni siquiera el letrerito pero si no os sale un letrerillo que pone si, bueno, qué lenguaje queréis usar y si queréis que siempre se abra en ese idioma le dais que sí y listo y ya lo tenéis en Spanish entonces para ver lo siguiente lo que haremos miraremos la web del Reaper aquí tenemos la web del Reaper bueno, aquí en Download es donde se descarga el Reaper cada una de sus versiones y tal el Reaper mismo, si tiene conexión a internet os avisará cuando haya actualizaciones en realidad se actualiza bastante a menudo y siempre hay cosillas interesantes aquí explica un poco lo que han puesto nuevo o lo que han corregido está tanto para Windows 32 64 bits como para Mac incluso para Linux de manera que es guay porque es multiplataforma lo cual permite que si en un mismo grupo estás trabajando con el Reaper y tal pues podéis pasar los proyectos de las canciones sin ningún problema entre cualquiera de estos sistemas operativos lástima que no esté para Android e iOS pero bueno entonces aquí tenemos el Download Purchase esto es para comprarlo como ya expliqué en clase en realidad el Reaper no es que sea gratuito pero puedes usarlo indefinidamente sin tener que pagarlo pero bueno aquí de buen rollo os dice que si que bueno, que si lo usáis para ganar algo de pasta pues no está mal darles pues sus 60 dólares están bastante económicas además hasta no sé son 15.000 ah mira 20.000 dólares si no exceden las ganancias con el Reaper los 20.000 dólares pues te sirve esta licencia si ganas más de 20.000 pues te dicen que pilles la otra que ya os digo no hay ningún tipo de control pues haces lo que te dé la gana yo lo compré pues mira para saltarme el cartelito ese de 4 segundos que te hace esperar sigamos bueno la guía de usuario aquí están las guías ah mira está en español ahora esto está en hace mucho increíble que ocupe 23 megas cuando el programa en sí ocupa 11 o sea es bastante bestia pero bueno ahí lo tenemos ah resources aquí tenemos una parte interesante de la movida tenemos language packs aquí no está el de español supongo pues bueno está el de alemán el de polaco y todas las mierdas estas tenemos themes que son varios temas del Reaper los temas son como visualizaciones del Reaper o sea si nos vamos al Reaper a ver tiquitita si nos vamos al Reaper tenemos por ejemplo que la mesa de mezclas se ve así ¿no? pues podríamos hacer que se viera de otras maneras joder cada vez que sale dentro podríamos hacer que se viera de varias maneras pues por ejemplo así ¿veis? pues esto incluso si nos ponemos a buscar pues puede verse como se vería el Logic o como se vería el Cubase yo que sé o no sé o así rollo rollo mesa de mezclas antigua con sus botoncitos y sus knobs y todas las movidas bueno yo en realidad lo que recomiendo es que se deje como está yo lo uso siempre como está y vamos y no tengo ningún problema esto es solo visualización ¿eh? solo lo único que cambia es el aspecto en realidad las funcionalidades y todas estas movidas siguen exactamente igual ¿eh? pero bueno entonces tenemos hemos ido a themes tenemos Reaper Stash que aquí es como una especie de nube del Reaper donde hay un poco de todo la peña va colgando cosas Reaper tiene una faceta así muy colaborativa entonces bueno pues hay bastantes cosillas por ahí tenemos los temas igualmente puesto que los temas aunque estén en una sección separada están en la misma nube por decirlo de alguna manera en el mismo directorio pero bueno tenemos también efectos de JS de estos que ya lo veremos más adelante más en profundidad mejor dicho ver las posibilidades que tiene todas las movidas pues esos sonidos temas scripts impulsos de reverb incluso proyectos drum maps bueno pues varias cosillas que la peña va colgando aquí a su bola ¿qué más tenemos? SWS Reaper Extensions esto es importante esto son como unas extensiones que ha hecho la peña de para añadirle funcionalidades al Reaper pues no aquí se cogen se descargan se instalan y listo ya tenemos las extensiones instaladas esto también lo hicimos en la primera clase instalar estas cosas pues aquí tenemos el RiaPack que es como bueno un un manager de un repositorio de de plugins y cosas del Reaper bueno ahora mismo no vamos a hacerle mucho caso y a ver lo que es más interesante fuera de resources bueno tenemos un foro del Reaper si sabemos inglés cosa que yo no sé pero hay bastantes cosas incluso hay una parte en español pues bueno pues hay cosillas que la peña va colgando va preguntando se pueden hacer preguntas la peña lo va resolviendo y tal es bastante colaborativo este programa entonces se pueden se pueden resolver bastantes dudas aquí y una parte que a mí es la que me parece más interesante e importante de la web es la página de vídeos aquí está el Kenny Joya que es un técnico de la hostia o sea este pavo contra la mogollón que se ve que tiene algún tipo de colaboración con los que han hecho Reaper y y bueno se ha montado aquí todo un festival de vídeos y de tutoriales y de movidas o sea en cada una de estas secciones hay un montón de vídeos y aquí pues bueno cualquier cosa cualquier duda que podamos tener sobre el Reaper pues seguramente aquí está explicado tenemos bueno el Reaper 5 estos son más antiguos estos vídeos pero bueno por ejemplo tenemos la sección de acciones y toda la movida pues le damos acciones y aquí nos sale un vídeo del Kenny Joya hablándonos pues eso de las acciones del Reaper igual para cualquier cosa o sea los VCA cómo funcionan cómo funcionan las carpetas cómo se hacen los envíos la edición básica y bueno cosas más interesantes pues automatizaciones edición de vídeo incluso el Reaper puede editar vídeo o sea que pues aquí lo tenemos en cuanto a edición pues tenemos un montón de movidas sobre ello cada una de estas cosas es un vídeo o sea no es necesario que los veáis todos pero sí que es recomendable que si tenéis alguna duda pues podáis venir aquí a mirar el vídeo correspondiente o bien pues de vez de cuando pues mira hacerle una ojeada a esto porque es bastante interesante de hecho esto como es un canal de YouTube no se puede ir a YouTube a ver mira watch on YouTube hey guys como podemos ir directamente a YouTube pues yo estoy suscrito a este pavo entonces cada X tiempo saca un un vídeo nuevo y es bastante interesante porque tío se montan unas movidas bastante guapas e interesantes ya que se ha hecho pues un sonido de órgano con los chintes básicos del Reaper se ha montado pues no sé una batería con samplers propios no sé pues bastantes cosillas muy interesantes pues bueno esto es la web del Reaper hey guys interesante mola que lo vayáis viendo y toda la historia está pero bueno una vez instalado y toda la movida pues ya lo veréis vosotros cuando os dé la gana ahora vamos a ir al Reaper para hacer pues la breve introducción que hice la toma de contacto aquí tenemos el Reaper es como todos los DAWs DAWs significa Digital Audio Workstation a partir de ahora pues lo llamaré los programillas de grabación y listo pues bueno es como el resto de programillas de grabación donde tenemos pues una sección donde hay una un mezclador este mezclador puede ser flotante o sea podemos llevárnoslo por ahí hacerlo más grande más pequeño ponerlo en otra pantalla lo que nos dé la gana o acoplarlo en el Docker que es así como viene automáticamente de manera predefinida yo lo suelo tener quitado o bueno en mi caso como tengo varias pantallas pues lo puedo tener en otra pantalla en una pantalla táctil o lo que sea pero como en realidad nosotros usaremos solo las pantallas de los portátiles pues normalmente lo tendremos quitado y listo a no ser que nos pongamos seriamente con la mezcla donde tenemos que obviar toda la parte esta de edición y bueno breve repaso al menú y todo esto pues archivo con todas sus movidas editar ver aquí si os fijáis tenemos el mezclador donde también tenemos un atajo control M que hace lo mismo bueno insertar ítem pista opciones acciones extensiones pues esto el menú de aquí arriba aquí tenemos unos botoncitos todo esto es totalmente configurable o sea el reaper nos permite configurar lo que sea como sea podemos poner aquí el botón ya que sé un botón que nos inserte 16 pistas con sus nombres y sus subgrupos todos hechos y toda la movida esta puedes hacer cualquier cosa con doble clic doble clic sí doble clic sí se insertan pistas podemos insertar las que queramos aquí bueno tenemos el más y el menos este que lo que hace es un zoom tanto horizontal como vertical la peculiaridad del reaper es que cada una de las pistas en realidad no son como lo diríamos no tienen una función predefinida así como en el cubase el logic y todos estos programas de grabación hay por ejemplo unas pistas de fx para poder hacer envíos poder poner reverbs delays y toda la historia esta hay pistas de instrumentos donde insertamos instrumentos MIDI o instrumentos virtuales para esto disparar a través de MIDI pues sonidos de instrumentos virtuales de VSTs o incluso pues yo que sé hay pistas de grupo hay pistas pues en este caso no en este caso todas las pistas son exactamente lo mismo luego según la usemos de una manera o de otra pues tienen una función u otra como todas las pistas son iguales pues paso a explicar lo que hay en cada una de ellas aquí con doble clic podemos poner el nombre por ejemplo el bombo si pulsamos tabulador pasamos al siguiente el snare caja el hi-hat y yo que sé el toms y platos por ejemplo pues bueno aquí podemos poner el nombre aquí tenemos el botón para armar la pista veis que ahora se está moviendo pues bueno porque tenemos elegido pues que grabe esta pista y toda la movida esto es para armar no basta con darle al REC porque obviamente tenemos que decirle en cual de las pistas queremos estar grabando si tenemos 15 pistas grabadas nosotros no queremos que darle el REC signifique que nos grabe otra vez las 15 pistas estas queremos grabar una pista concreta pues así se selecciona la pista que queremos grabar una vez tenemos la pista seleccionada le podemos dar al REC y ya está grabando ok pero sigamos bueno cuando le damos a la pausa pues nos pide si queremos guardar o no este archivo en este caso como es una tontería no hace falta guardarlo pues esto botón de armar pista aquí tenemos un botón de volumen esto sería lo mismo que si lo estuviéramos tocando en la mesa de mezclas si os fijáis ahí abajo se está moviendo tenemos botón de panorama igual también es lo mismo que si lo estuviéramos moviendo en la mesa de mezclas como podéis ver aquí se está moviendo exactamente igual que allí arriba doble clic se colocan las cosas en su estado por defecto tenemos botón de mute botón de solo mute para que deje de sonar esta pista solo para que suene solo esta pista y se muteen el resto de pistas tenemos el botón de inversión de fase sé que me estoy saltando botones pero es que luego profundizaré un poco más en ellos y así hago primero lo más sencillo y que paso rápidamente por encima botón de inversión de fase esto más adelante explicaremos lo que es trim esto es para hacer las automatizaciones también esto es algo bastante más avanzado y que ahora mismo no necesitamos tocar igual que el tipo de grabación o de entrada de lo que queremos grabar tenemos un botón de monitorización este botón lo que hace es que se escuche por los altavoces o los cascos lo que está entrando si yo quiero grabar una voz por ejemplo y nuestra tarjeta de sonido o lo que sea pues tiene monitorización directa pues mejor ni siquiera tenerlo pulsado de esta manera oiremos la voz sin ningún tipo de retardo en el caso de que quisiéramos grabar una guitarra eléctrica y quisiéramos que la distorsión fuera a través de software pues tendríamos que tener este botoncito pulsado para que los efectos se escucharan directamente al estar tocando directo luego aquí tenemos que es lo que queremos grabar o sea que canal de los que podemos grabar queremos que entre entrada mono si queremos que solo entre un canal o entrada estéreo si queremos que entre en canales estéreo en este caso ahora mismo tengo solo conectado una focus right además lo estoy pasando a través del driver de windows por lo tanto solo tengo un canal estéreo por decirlo de alguna manera pero bueno podría conectar en el de la izquierda una guitarra en el de la derecha una voz y aquí pues sería tan fácil como seleccionar la guitarra que entre por la izquierda y aquí la voz pues que entre por la derecha armo las dos pistas le doy al rec y se graban las dos pistas por separado pim pam sin más vale vale una vez visto así lo más básico de los canales ya no hay nada más tenemos algo importante que son los FX aquí es donde pondremos todos los efectos insertados ya más adelante entraremos en qué es esto de insertar o enviar efectos y bueno aquí nos sale la lista con todos los plugins que nos entran en el Reaper a no ser que hayamos instalado más pues yo obviamente aquí alguno tengo extra ¿sabes? pero bueno más adelante ya veremos también cómo podemos instalarlos y toda la movida esta el Reaper acepta un montón de tipos de plugin los más importantes pues estos los de Cocos que son los que entran del programa son los de la empresa del Reaper pues bueno tenemos compresor delay ecualización puertas de ruido tenemos un Pitch Chiffer tenemos un Reatune que es como un Autotune Reverb pues una Reverb convolutiva ve todas las movidas un compresor multibanda un Sampler pues estas cosas ya las iremos usando a lo largo del curso iremos usando varios de estos plugins entonces pero sigamos aquí tenemos esto pues por categorías podemos elegir la categoría elegimos el plugin que sea por ejemplo venga la EQ pim pam ya tenemos aquí un ecualizador multibanda con todas las bandas que queramos el Reaper permite un montón de movidas cada una de las bandas obviamente es paramétrica si solo queremos una banda pues le quitamos las bandas y dejamos solo una que haga de filtro de graves filtro de agudos pero pasa a altos yo que sé pues todas las movidas que queramos hacer como podéis ver las pistas son bien crudas no viene ni un ecualizador ni vienen envíos ni nada de esto ya entrenamos más adelante como poder hacerlo pero esto será lo que más os sorprenda o más os pueda llegar a confundir si estáis acostumbrados a usar otro tipo de programas de grabación pues esto como en Logic como Nuendo Cubase todas estas cosas Studio One pues esto este viene sin ni siquiera una ecualización en las pistas pero bueno es tan sencillo como ponérsela y listo o hacer un preset de pista lo que querramos hacer como digo es súper flexible este programa entonces esto queremos insertar más plugins pues insertamos podemos esto ir a una categoría o todos los plugins salen todos y si queremos buscar pues podemos buscar compresores que compresores tenemos pues todos estos esto ya digo no los tendréis todos pues porque yo tengo algunos instalados pero bueno este sí por ejemplo que lo tendríais pim pam y ya está añadido se respeta el orden entonces bueno si primero queremos ecualizar y luego comprimir o si primero queremos comprimir y luego ecualizar todas estas cosas como digo ya lo iremos viendo poco a poco esto es como una primera toma de contacto para que veáis un poco la interfaz del programa y os familiaricéis un poquillo con el programilla en sí vale eliminar elimina el efecto seleccionado y después la parte más importante e interesante de este programa es este botoncillo de aquí el route aquí tenemos el routeo de la pista ruteo ya lo dije en clase es como lo más importante en este mundo aunque no lo parezca aunque parezca una tontería pero es lo más importante es lo que más complica la vida a todo el mundo que conozco y a todo el mundo al que le he dado clases siempre tiene movidas con esto en algún u otro momento porque al principio parece muy fácil o sea la explicación es tan sencilla como decir que todas las salidas tienen que ir a una entrada o sea nunca puede ir una entrada hacia una salida no tiene sentido alguno porque de las entradas no sale nada sino que entra el ejemplo que pongo siempre clásico es el del el del agujerito donde pone fones en los portátiles o en o en la cadena de música o en lo que sea todo el mundo dice esto esto es la entrada de los auriculares no no es una entrada de auriculares es una salida de auriculares ahí vale tú le entras el mini jack pero el sonido no entra allí sino que sale vale es una salida de auriculares pues estas pequeñas confusiones en realidad es lo que hacen que sea complicado pero ya os digo si prestáis atención es algo tan sencillo como esto toda salida tiene que ir a una entrada en este caso pues bueno tenemos aquí el router de la pista tenemos envío al máster o sea que se escuche por la pista máster que se escuche por los altavoces y tal bueno cuáles son los canales principales canales de pista tenemos o sea cada pista puede gestionar incluso 64 canales es una burrada nosotros no lo haremos en todo el curso a lo mejor gestionaremos 8 o 10 cuando usemos un plugin de baterías que tenga varias salidas pues bueno pues quizás por ese canal nos interesará por esa pista perdón nos interesará que tenga varios canales pero bueno luego ya lo re-routearíamos para poder controlarlo por separado tenemos aquí el volumen es el mismo volumen que tenemos aquí arriba como podéis ver esto se mueve exactamente igual igual el panorama la amplitud de estéreo esto es para hacer las cosas invertir por ejemplo el estéreo que la izquierda se vaya a la derecha o viceversa o dejarlo en una especie de mono tan fácil como esto tendríamos las cosas en mono envíos pues desde este canal podemos enviar a cualquiera de los canales de ahí que os dijera que no hay canales de envío sino que cualquier canal puede enviar a cualquier otro canal igual que podemos enviar a cualquier otro canal podemos recibir desde cualquier otro canal cuando hiciéramos un envío pues bueno nos sale aquí el nivel del envío y todas las otras movidas que ya veremos más adelante salidas hardware pues esto si tenemos varias salidas una mesa ahí con 15 salidas pues podemos decir que unos canales concretos salgan por unas salidas concretas igual con el MIDI ¿vale? lo estoy haciendo súper rápido y estoy explicándolo súper rápido porque bueno es simplemente un repaso y que lo tengáis de recordatorio y ya me estoy extendiendo suficiente en este vídeo y lo último que vimos en la clase fue la historia de las acciones aquí tenemos acciones mostrar acciones porque es una parte muy importante también del Reaper entonces esto de las acciones es como todo lo que puede hacer el Reaper cualquier cosa que no sepamos dónde está el botón o qué atajo era o lo que sea pues bueno podemos hacerlo con este con este cacharrito de aquí simplemente puse de ejemplo lo de poner un color aleatorio a la pista seleccionada pues color aleatorio aleatorio yo ya lo tengo ya lo tengo hecho en realidad pista colorear de un color aleatorio pues por ejemplo mira ahora eliminaré el atajo cuando ponemos aquí buscamos bueno o filtramos que es lo que pone aquí pues nos salen pues todas las acciones que tenga el programa que coincidan con estas palabras yo he buscado color aleatorio vea pues esto yo podría darle o bien doble clic aquí seguramente en algunas acciones pues bastará con darle doble clic yo que sé si es por ejemplo yo que sé cerrar el mezclador ¿sabes? mesa mezclas mezclador mezclador por ejemplo a ver a ver o sea tenemos el atajo pero bueno igualmente podríamos hacer doble clic y automáticamente no sale uso el atajo para salir mostrar atajos uy claro no lo habéis visto bueno esto me ha salido el mezclador es que lo tengo aquí ampliado y no lo habéis visto pero bueno yo lo digo yo confiad en mí entonces color aleatorio colorear pista de un color aleatorio para cualquier acción podemos ponerle un atajo de teclado a mí me gusta este scope le decimos cuando queremos que actúe este atajo de teclado pues bueno yo lo tenía en global pues bien está ya tenemos el atajo aquí de esta manera cuando vamos estoy en cualquier pista uso el atajo a ver espera que no lo estáis viendo ya queda estoy en cualquier pista uso el atajo y se me pone en color si vuelvo a pulsar se me va cambiando a un color aleatorio a mí me parece bastante una manera bastante práctica de colorear las pistas sin tener que comerme mucho la olla puesto que no soy muy maniático con los colorines pero sí que es verdad que ayuda un montón ni siempre los uso pero me da igual que en el bajo sea de color rosa que sea de color naranja o que sea de color verde o sea me da igual si soy más maniático pues se puede hacer así color de pista color de pista puedes hacer colores personalizados o bien pues poner un color concreto a esta pista venga este pues ahí está sin más vale entonces esto en acciones pues tenemos todas estas cosas esto como os digo es bastante importante porque siempre hay alguna cosa que se te olvidan de buscarlo y toda la movida pues mira aquí lo escribes y lo acabas encontrando o lo buscas así pero ya os digo hay un montón de cosas bueno en esta sección y cosas incluso que no expliqué el otro día pues puedes hacer acciones personalizadas o sea si no está aquí la acción pues puedes hacer una que puede ser incluso una combinación de varias de estas imaginaos tenemos un ítem ya veremos más adelante lo que son los ítems también pues tenemos un ítem y queremos que se seleccione desde el principio al final de la barra de loop que se seleccione que lo corte por los dos lados y lo duplique tres veces pues esto lo podemos hacer así personalizando una acción le ponemos un atajo de teclado y listo pues bueno ahí está bueno o buscar atajos si yo tengo alguna movida aquí pues ese a ver pues nos busca el atajo esto nos podría servir para ver si hay atajos libres o lo que sea pues bueno ahí está todo yo creo que ya ha sido suficiente dos ton para hoy y espero que sirva para algo y si no pues mala suerte haber venido a clase hasta luego nos vemos el próximo día adiós